El bispo de la diócesis de San Juan de la Maguana, José Dolores Grullón Estrella, quien considera que no hace falta una nueva ley para imponer la lectura de la Biblia en las escuelas, Miguel Ángel Geraldo con los detalles. No ha dicho eso, que se lea la Biblia. Mira, en la escuela existe la formación integral, humana y religiosa, aprobada por el Estado. Así que no hace falta otra ley para que se lea la Biblia. Así se expresó el obispo de la diócesis de San Juan, Azua y Elías Viña, en torno al debate que se ha armado por los recientes pronunciamientos de la diputada Farid de Raful en torno a la imposición de la lectura de la Biblia en los centros educativos. Monseñor José Dolores Grullón Estrella expuso que ya en las escuelas existe la materia de formación humana y religiosa, por lo que no hace falta una nueva ley para enseñar a los estudiantes sobre la Biblia. Esa materia, formación integral, humana y religiosa, que está en las escuelas, ahí se da la formación humana, los criterios para que el hombre viva, y la base para esa formación es la palabra de Dios, o sea, que se da la palabra de Dios, la Biblia se da en las escuelas. El prelado católico resaltó la importancia de la lectura de la Biblia para los seres humanos. La palabra de Dios, la Biblia, tiene una enseñanza que es una revelación de Dios para saber cómo tiene que vivir el hombre. El que lee la Biblia es para vivir como está hecho el ser humano. La Biblia es importante para vivir. En los últimos días, el tema ha generado una serie de opiniones entre diferentes sectores religiosos y políticos de la vida nacional. Desde San Juan de la Maguana, Miguel Ángel Geraldo, CDN.